En el campo, vamos y vamos, ahí está el candelito, ahí está el Eduardo Cantero, la mano en alto, y Leandro López por utilizar la salida, y López le dio la panza y arrancó el chaca viejo, pero hay corcogiada grande en la sociedad rural de SAUCE, tiempo, tiempo, tiempo. Y yo que le voy cantando a Francisco el camarada, el de la grande estocada, un hombre nació pa' bueno, y pisando este terreno aplaudió la paisanada. Lo quedé escuchando, lo quedé mirando, me quedé pensando un tiempo más largo en el trabajo de los jurados. Nosotros decimos que quisiéramos estar en las alpargatas de esos viejos jurados en el campo de la jireteada, porque ¿a quién le entregás el premio aquí si cada uno mejor que el otro? Todos parejitos y tremendos, reservados, tremendos potros. Los tengo al Juan Moreira, este es de Merlo, para Carlos Ábalos. Vamos, vamos a atarlo Merlo, los Carlitos Merlo, los pagos de gira, uno de los buenos moros que tiene el país. Aparte, el pelaje moro es uno de los pelajes más raritos que tiene el pelaje de mi caballo argentino, a pesar de ser un pelo de los criollos, pero el pelaje lo trajo un inglés a la provincia de Entre Ríos, allá en la estancia Monteverde, allá cerquita de Chajarí. Lo trajo Magnil, el boy Magnil trajo los primeros moros a la provincia de Entre Ríos. De ahí llevó a Villahuay, al Crespín, un puñado de moros. Por ahí habla la historia de que Belgrano ensillaba algún pingo y era moro. Por ahí cuenta la historia que el Martín Fierro habló de un pelaje y fue el único pelaje que, en retón el Martín Fierro, José Hernández fue el moro. Y uno de los pelos maravillosos, en las tropillas de moro, en las manadas de moro también nace el rocillo. A veces en algún lugar de esas tropillas nace el rocillo. Y allá en el palo me quedé en la historia del pelo, pero me voy en la historia más linda que tiene en la actualidad, en el negro farucho. Ese potre que viene de las islas del Paraná, allá de las manos de un gran gaucho, el Jorge Castillo, un amigo que nos dio hace muchos años los campos de Quireteada, cuando muchacho joven, con la gruta de los bastos, lo vimos a caballo, lo vimos a caballo a este hombre, trompillero, le ató potros a la patria mía después. Y hoy tiene uno de los grandes reservados de los ruedos nacionales, el negro falucho y el quinto mármol los llevan de la cruz del riñón. El quinto mármol nació en San José de Feliciano. Ese hijo de Ernesto Mármol, ese hombre que andará por algún banquito del cielo, en alguna nube sentado mirando su fiesta, que tanto y tanto luchó por tener sus potros, por llevar sus espuelas y dejó estos retoños, uno de ellos el quinto. Por ahí anda otro de sus hermanos, muy de a caballo a la gurizada, y ahí anda el quinto en el palenque, en el negro falucho, en un picazo saino, difícil, difícil, difícil el saino, pero como decía Carlos, como nosotros comentábamos hoy, los broches cada vez tienen más y más y más condimentos. Por suerte, los domingos y los broches del país tienen a estas marcas y a estos nombres, les judicen muy de a caballo. Decía el otro día un hombre de estancia, hoy conocí a la zona porque acá tiene alguna propiedad también por la provincia de Entre Ríos, pero tiene su estancia en San Jorge, ahí pasando conquistador, conquistador, entre conquistador y feliciano, está don Jorge Sardá con su estancia y es de aquí de la zona también un estanciero, don Jorge Sardá y me preguntaba, me decía, ¿por qué es que hoy los chicos están tan de a caballo? Lo que pasa es que se practica el deporte. En aquellos años, cuando nosotros éramos niños, por ahí este deporte todavía no era tan, no se lucía tanto, y hoy todos los domingos va mejorando, por fortuna de Dios y para adorrarle el corazón al gaucho argentino, para que nuestra cultura, para quien pelea por estas cosas, tenga su premio al final del camino de encontrar un domingo tantos potros difíciles, tantos huices de a caballo, tantos hombres de a caballo que tienen la patria mía, tantos viejos que molestan como el de Copito de Nieve. Nos vamos, en el quinto mármol, vamos quinto viejo nomás, en el negro falucho, en el viejo negro falucho, en el nuevo quinto mármol, en esos viejos que se encontraron en la tarde de Sauce, y nos vamos a ver, ya que están, vamos quinto, vamos quinto, vamos quinto viejo, aplaudimos Sauce, aplaudimos Sauce. ¡Oh, malucho viejo añame! ¡Oh, malucho viejo añame! ¡Por eso un floreo le andará con estos versos farolijos! ¡Y si al hombre me dirijo, le voy a pegar un grito! ¡Simplemente felicito! ¡Si lucha como yo lucho! ¡Y ese era el negro falucho, ese que montaba el quinto! ¡El Juan Moreira, barca de Don Carlito Ferro, de los pagos de Esquina Corriente, el moro que hoy hablábamos de su pelaje, pero vamos a dar vuelta a la página y vamos a hablar de la historia del moro por Cobiato, ese que lo echó, el potrillo a los campos, el viejo Carlos Ábalos, y hoy es un orgullo que los domingos llevan a su gozada fiesta gaucha. ¡Grancia viejo Carlos, por su amistad viejo querido, por su pago de esquina maravilloso, que lo recibió alguna vez cuando lo tronqueamos por ese pago. Maravilloso suelo esquinense, y ahí lleva un hombre en pichón, un retoño de una espuera grande, que hoy anduvo en los toros su padre, el Carlos Ábalos, con cariño es el viejo Ábalos, y con cariño el retoño está a caballo, aquí en este Juan Moreira, esta historia linda que tenemos esta tarde. Dentro de un rato, el escenario mayor va a tener a la gauchita cumbiera para adornar toda esta fiesta, todos estos 41 años del festival del terreno sauseño. ¡Qué lujo! Hoy nombraba a Carlitos a un puñado de paisanos, que son los que por allí empujan el carro del festival, los que hicieron posible esta fiesta. Y se va, y se va, y se va. Y atención, que se va Carlitos, joven, rostro de jinete, pero aprendió de su padre y sabe, de los mayores, estas cosas. Mira, mira, vamos Carlitos, ¡Vamos! ¡Qué lástima! Me lo descansó, me lo descansó, me lo descansó. Regalale, regalale un aplauso. Regalale, regalale un aplauso. Agando del potro que partió, como pa' buscar contienda, el hombre pa' que lo entienda, la jugua fuerte apretó. No importa, no, no, Dios, por eso que lo devoro. ¡Qué lindo está el broche de oro! ¡Es un gusto conocerlo! Taranito va a comprenderlo, esta vez cayó del moro Francisco Cuenca, Lovaldito Ley, Vale Uribe, Gonzalo Alcaraz, Javier Moreira y Parrato y vamos a pecar por ahí en olvidarnos de muchos amigos por ahí anda David Gómez, el hombre de sauce que tiene su fiesta allá también para el Día de la Tradición Javier David, un saludo grandote para vos, para tu familia, para tu gente por ahí anda el amigo Torres, payador de acá del Pago que se arrimó a saludarnos también agradecernos por venir, no, nosotros somos agradecidos de que nos permitan poder estar desde este escenario con los errores como vamos a tener pero también tratando de volcar todo lo que hemos aprendido a lo largo del camino que quizás no sea mucho pero este año hemos cumplido 40 años arriba de los escenarios con Fabián que hace muchísimos años nos acollara la huella con este pichón ya una realidad que matía con la sapiencia, la sabiduría y todo lo que Cirito Méndez puede entregarle con su extensa campaña también arriba de los escenarios simplemente la voz del pueblo, la voz del animador, la voz del payador aquellos que podemos compartir desde el escenario gaucho la alegría de estar en un día de fiesta y felicitarlos a ustedes cada uno de los hombres que pagó la entrada detrás de la alambrada es parte del éxito de la gente de la sociedad rural de Sauce que convoca para el ternero sauceño aquellos 400 paisanos que ayer hicieron el aporte para participar en el desfile gaucho de cada establecimiento a los 60 y pico de paisanos que anoche corrieron las pruebas de rienda toda esa muchachada que domó para las pruebas 60 días de doma y todo lo que arribaron a una vaca un potro para lo que sea, para divertir a la persona esta tarde mil gracias a todos y a ese público lindo que está detrás del alambrado vamos a pedirle un aplauso grande para la gente de la sociedad rural y para la gente defendiendo lo nuestro quiere escuchar las palmas, Sauce esto es tradición, esto es cultura la hacemos entre todos y ustedes son parte también de la fiesta que siga creciendo y esta noche a divertirse con la gauchita cumpiera cachito viejo Eva Quillota preparó el cacho viejo allá y es tan zurdo señor en un pico tostado para irse campo afuera vamos a ver que le demora la suerte es el Lázaro Ojeda conozco la habilidad de este chico esta llevo es bruto de la marca de Jorge Ojeda puede haber una buena faena están cambiando los muchachos se han caído pero no se han caído del banco y de la cocina pasadores se va, se va Lázaro se va Lázaro Ojeda ahí está Lázaro Ojeda vamos a ver correle un poquito del palen que dice Cristian para evitar la rodilla quedó libre, quedó libre, quedó libre quedó media palmadita y ahora si arrancó la tostada ahí está la llevo a pico para el campo y agarra el nuevo muchacho bueno, bueno, no ha pasado nada regalame el aplauso al zurdo Lázaro Ojeda cuando salió la tostada salió algo entretenida y por cosas de la vida el hombre no aflojaba nada ando con esta encordada ando pa' cumplir la rueda el Cachi Reyes que los espera el domingo que viene San José de Felicián en su premio se aceptó un torbillo de la barca del Agustín Balenari el tiro al rato de este caballo no lo conocemos pero si lo andaba el Agustín en un broche algo debe tener hombres conocedores los animales son solamente animales por ahí pueden fallar pero sin ninguna duda que cada animal que se anda al palenque en un broche de oro hay un porqué vamos entonces preparando en el uno Jorge Danuso para el Gil otro caballo nuevo de Carlitos Merlo el hombre de los pagos de esquina Cristian Jacobo se va a preparar para el diferente en el corral de los montadores muchachos hay gente que pagó la entrada que está detrás de ustedes y que no ve nada así que siéntese el muchacho porque hay gente atrás que pagó la entrada toda esa familia gaucha por ahí está Doña Graciela la señora Gringo Jacobo un montón de gente que no puede ver nada así que muchachos en el corral de los montadores siéntese en abajo para que la gente que está detrás de ustedes pueda ver el espectáculo porque no hay lugar en el mismo lugar no hay lugar a los gurises por acá lo tenemos que meter abajo en el escenario un lado para que puedan ver porque todos quieren ser parte de la fiesta así que la muchachada que está en el corral ahí sentarse sentadito para que puedan ver Cachi Reyes es el paisano también Jiménez la calle al atardecer las luces se van marchando y el sol que se está ocultando y ya se empieza a perder la noche va a florecer en las noches correntinas y mi guitarra divina que sigue sonando así me vuelan por el país las distintas rodillas se fue el Cachi Reyes se fue el Tiran Blanco de la barca de la Agustín mira que salió pronto el Tordillo viejo bueno Cachi no pudo mala suerte señores que salió loco el Tordillo y en el camino dejaba yo también aquí pensaba de nunca perder mi brillo pero el hombre bien sencillo que así cumplió con las leyes cabiendo que lo atropelle para que así se somete voy a cantarle al jinete aquel de apellido Reyes atención hay un palio rojo hay un palio rojo atención DG Gera la patente 560 un palio rojo un palio rojo que sabe compañero de esa historia usted el palio rojo viejo campeón que le arrimó la guitarra le hizo cruz a su pecho con una cordada y se le va a entrever a nuestro escenario un amigo con nosotros el palio rojo por favor échele échele a ti a la cocina a tu pecho compañero y metale pa' enante vamos a escucharlo muy buenas tardes que digo a esta hermosa jornada y verlo a ti paisanada como un favor encendido y gracias digo el amigo que me sos un cordaje pa' saludar al paisanaje en eso pongo mi empeño pa' saludarle esta tarde a la fiesta del sauceño aplauso yo digo yo pido una disculpa en la fiesta del tornero mi querido compañero que aquí a florear lo he venido perdón si soy atrevido pero me dio la gauchada Fabiani en esta topada ya que el canto se mantiene y a pedirle un aplauso para el maestro Javier Jiménez gracias gracias mi hermano Torres que maravilla encontrar un hombre del Pago con su guitarra con la guitarra acompañándonos en el escenario un placer para nosotros también encontrar compañeros en el escenario que se sumen al escenario el Gil de Merlo el pico que reventó el atahor viene para el Jorge Danuso y el Cristian Jacobo de Jacobo es diferente una topada de aquellas difíciles de embardar la que tenemos en la fiesta el diferente uno de los potros que ha marcado una tremenda historia también el costado cortito de estatura como decía Carlos hoy con tantos potros regulares con la marca de estos chicos Jacobo de la provincia de Entre Ríos payadores los voy a escuchar en otras estrofas gracias gracias don Chirito Mendes por darme oportunidad hoy vengo a mi paso acá saludarlos a esta gente puesto es aus corriente no se ha de morir jamás mi tradición aquí está y le pego el grito fuerte y voy a pedir un aplauso para la fiesta de corriente a torre mi camarada el que se arrimó a la farra a pulsar esa guitarra que la encontró bien temblada le cantó a la paisanada a este gaucho festival pienso que no queda mal que este canto payadores lo aplaudo aquí a este señor porque juega de loca muchas gracias gracias amigo Torre que vino a visitarnos gracias al maestro Fabián Jiménez también porque le prestó su encordada y le dijo aquí está mi lugar aquí está mi guitarra aquí tiene un micrófono y esta es su casa y siempre cuando lo encuentre como el viejo Fabián el viejo Sigrito Mendes este pichón payador de la patria mía que se llama Matías el hijo de Fabián cuando lo encuentre Torre venga siempre a tomar un mate con nosotros que es un gusto y seguramente esta matera gaucha va a estar orgullosa de que su corazón cante con nosotros cuando era muy pichón me acuerdo y aquí encierro y si es que el mensaje no erro me brindo mi inspiración a un chirito animador en la fiesta de los cuchetas y si es que erro la meta yo que me puedo explicar pero hoy lo encontré aquí y lo acabo a saludar es un gusto y una alegría encontrar tanta gente amiga en los Pagos de Sauce por ahí saludábamos a la familia hoy a la antes de mediodía por ahí saludábamos a Don Eduardo otro viejo caspero que ayer a la tarde se llamaba como un rato por ahí tenemos el rogón de los Molinas el rancho de los Molinas amigos que se han arrimado con un puñado de pasteles para decirlo aquí estamos con ustedes gracias esa vieja estoy temprano lo combinó con una torta frita y nos calentó un termo de agua cuando pateábamos las cubijas allá cuando nos acompañaba los primeros rayitos del domingo gracias de verdad a todos a un semoviente por tanto por tanta alegría por tanto afecto que nos brindaron ustedes se va a ir el rogón de Lugo se va a ir la red mirá 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 primero arrancó arrancó Lugo que te quedó ahí está ahí está ahí está qué lástima pero qué picardía qué picardía che largaron el de Cristian Jacobo el diferente una verdadera lástima que se encontró con el otro reservado de verlo en el paro número 2 el 1 perdón porque podíamos ver una de las fiestas grandes acá el diferente es un otro que las trae el campeón nacional Cristian Jacobo sabemos de qué se trata la patria vía nos contó la historia y nosotros la reiteramos aquí en Saúl pero se va a ir ahora el 1 pero primero los payadores bueno voy a darle el paso al maestro profesional porque hay todavía para cantarle a los cortodos de un guagual yo dejo mi decimal agradecer este modo y mi aplauso hacia todo este gaucho festival no soy payador oriental ni tranqueador de camino yo solo soy un cantor de mi suelo correntino mil gracias mi compañero mil gracias mi camarada ya la palabra está echada la suerte lo de acompañar al hombre que va a montar y ya que hay un verso acuno y voy a dejarle al relator para que le relate al del 1 pero que viejo campero che le regalamos un aplauso al amigo torre un dueño de casa a donde está en esa palma se va a ir se va 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 regalale regalale el aplauso grande aunque lo enganchó cansado igual pues le aguantaba aunque el vero trampigaba por este calor pesado y este canto improvisado en la patria correntina donde hay bueno de la clina y aquí saber de triunfar y al hombre voy a saludar al tropillero de esquina que se vaya preparando la abuela terminamos el broche faltan cinco montas terminamos el broche cerramos con la abuela y la abuela y después tenemos que ir al escenario mayor atención Francisco Cuenca en la frontera de Grillo al uno Osvaldo Leibar el pucho de Leibar para Leque 2 para el otro están el pucará de Despo para el Ale Uribe y la lampada de Gustavo Jacú para Gonzalo Alcaraz y cierra el picante de Jorge Despo para Javier Moreira Ahí anda el gaucho Galarza su presencia sin tequil